Máxima expectación para un Mascagni Freedom Show que no ha defraudado. A partir de las 8 de la tarde, los Salones Santa Isabel de Albacete se comenzaban a llenar de gente dispuesta a disfrutar y de muchos colaboradores que han querido arropar a Isabel Mascagni en esta fiesta del arte y la cultura albaceteños. Estoy súper contenta, súper emocionada porque me siento muy arropada por la gente de Albacete y por la gente que me acompaña en este evento. Lo he hecho con todo el cariño del mundo, siempre he intentado organizarlo de la mejor manera, he puesto toda la carne en el asador, he intentado mejorar todo lo que se refiere a lo que es infraestructura, creo que se va a poder apreciar un trabajo de iluminación, sonido y organización del siting y tal, mucho mejor que el anterior, creo que estupendo y lo que esperamos sobre todo es que la gente disfrute de un espectáculo, ya no solo un desfile, queremos que vean arte, cultura, música y diseños y que no vean tendencias sino cultura y arte en la pasarela. Muchos han sido los amigos, grandes profesionales cada uno en su faceta, que no han dudado en volver a apoyar a la diseñadora albaceteña tras el primer desfile que tuvo lugar el pasado año y que sirvió de antesala a este nuevo proyecto que ha crecido en protagonismo y en vergadura. Entre ellos el inconfundible Félix Ramiro, que ha mostrado un flash de sus diferentes colecciones, incluida la de ceremonia para novios e invitados, convirtiéndose en el protagonista del primero de los cuatro desfiles de los que todos hemos podido disfrutar a lo largo de este evento. Lo que vamos a hacer hoy es ser una pequeña puesta en escena, como ha dicho ella, un flash. No venimos lógicamente a traer un muestrario aquí de 80 prendas, ni a crear tendencias y a tomar nota de cada color, sino a divertirnos, a entretener y sobre todo a comunicarnos con la gente de Albacete, toda la gente que ha venido a vernos, y que vean que tanto Isabel Mascani, como Félix Ramiro, como muchos otros más, estamos vivos, sentimos la moda y nos gusta transmitir nuestros sentimientos y nuestras emociones a través de lo que sabemos hacer, diseñar y poner en escena nuestros modelos y nuestros diseños. Advertía Félix Ramiro hace unos días que tenía un as en la manga, que habría una sorpresa entre quienes iban a desfilar con sus trajes. Prometía un desfile de altura y si algo no le falta al delantero del Alba, Aridane Santana, es altura y porte. Junto a él ha repetido sobre la pasarela el torero Miguel Tendero y se ha estrenado el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete, Manuel Murcia. Todos ellos, hombres de hoy, que eso sí, saben llevar un Félix Ramiro con valentía por eso de enfrentarse a la gente sobre una pasarela y sobre todo con clase. Bueno, Aridane, es que me he quedado sorprendido porque yo solamente lo había visto en fotos, es que es guapísimo, encima es como muy normal, muy elegante y es lo que me ha gustado. Pero también tenemos a nuestro torero Miguel Tendero y también tenemos a Manuel Murcia, que es el presidente de los Jóvenes Empresarios, que me ha costado un poco, sinceramente, convencerle, pero yo lo que le decía hoy, me gusta este tipo de modelos porque al final la gente se queda con la gente, digamos, como nosotros, gente normal. No todas las modelos tienen dos metros, ni tienen por qué tenerlo, no todos los modelos son perfectos, ni tienen por qué serlo, digo, lógicamente, físicamente. Entonces he estado muy agradecidos con este jugador de fútbol, que aquí es muy querido y que a mí me ha sorprendido y además había una cosa que también, no sé si lo sabéis, que este hombre, el traje de novio fue de Félix Ramiro y el de su hijo también, con lo cual estoy muy contento y muy agradecido. Tampoco ha faltado a la cita Raquel González al frente de la boutique Escuela de Visión La Mirilla, cuya pionera colección de gafas en 3D del anterior desfile ha dado paso en esta ocasión a la fabricación artesanal y 100% hecha en Albacete. Ya que esto es un desfile de la tierra manchega de Albacete, ¿por qué no vamos a hacerle ese guiño a que sea solo y exclusivamente fabricadas en Albacete? Además, ahora con el cambio de tienda tenemos arriba un taller más grande que nos permite, pues eso, volvernos locos, que se nos vaya un poquito como suele ocurrir en las colecciones de La Mirilla y cómo no presentarlas con Isabel, que yo estoy encantada de apoyarla, de colaborar siempre con ella y de que sea en la tierra y que se note la sangre albaceteña que corre por nuestras venas, por la de todos. Celeste es el nombre muy especial, van a descubrir por qué, que ha inspirado su colección para este año, confeccionada íntegramente a mano y en nuestra ciudad en la nueva tienda que acoge también su taller en el número 22 de la calle Tinte. Mi princesita, no sabía cómo le iba a poner si alguna vez tenía un hijo o una hija, y en este caso es mi princesita y se llama Celeste, porque quiero que el nombre de mi primera hija sea Celeste y así he nombrado mi colección, porque al final es como eso, un hijo o una hija que da salud en una pasadera en este caso. También ha querido estar junto a Isabel Mascagny, siendo igualmente testigo y parte su amiga Carmen Cristina Picazo, desde el pasado agosto propietaria de la tienda de ropa Fiorella & Fiori. Ha presentado en el desfile algunas de las marcas, todas españolas, que podemos encontrar allí, piezas de la mosca, minueto, keep and trendy, chill and buy, entre otras, perfectas para vestir con estilo propio a una mujer urbana, alegre y perfectamente dispuesta para cualquier ocasión. Todo ello junto a complementos de Ana Bielsa, a Anavi. Primer desfile, esperemos que sean muchos más. En primer lugar, apoyando a Isabel Mascagny. En segundo lugar, bueno, dar a conocer Fiorella & Fiori. Que se conozca un poquito más, que se conozcan las marcas que hemos introducido nuevas. Apostamos mucho por la marca Albacete y por las marcas nacionales. Pero sobre todo, que la gente se sienta, desde que entra hasta que sale, en su casa. Que salgan y salgan satisfechos, contentos y que se sientan uno más. Yo siempre digo que Fiorella & Fiori sois vosotras. De manera paralela al desfile, se ha podido disfrutar del trabajo de muchos otros colaboradores y patrocinadores que han llenado el evento de sabor, de clase y de música en directo de la mano de Sweet. Presentes en muchas facetas, los nuevos talentos. Al frente de los que han participado en el backstage, cuidando todos los detalles de peluquería, no ha faltado Araceli Moreno. También el joven Sergio Somme Gamero, sobrino de Lola Gamero, de Radio Intereconomía, que ha copresentado el evento junto a Clara Torres, ha mostrado su colección de joyería, fundamentalmente de plata y plagada de fuerza. Y la juventud ha sido igualmente protagonista del concurso que ha encabezado Bodegas Balmoral, proponiendo a esos nuevos talentos decorar a estilo libre una botella de suedone para ser imagen de la campaña publicitaria de la marca este año. Un concurso que ha ganado la joven Andrea Cuerda. La soprano albaceteña fue en Santa Morcillo, se ha encargado de, hasta por dos veces, emocionar a los cerca de 600 asistentes al evento con su voz. Pero junto a todos estos protagonistas, no han faltado muchos otros, que también han estado visibles y han aportado sus particulares sellos a la cita. Desde la diseñadora de test Beatriz Parreño, a El Molino, BMW Albamoción y la asesora de imagen Carmen Merino, pasando por Esfera Mixología Molecular, De Gustos, Rodolfo, Onda Acero, Albacete a Mano, C Consulting, May Illusion Floral, Kinda, La Garza, Goiza, Academia ELA, Unión Protección Civil, Victoria Eventos, Anigma y Eduardo Mascagni. Todos siendo uno, el primer Mascagni Freedom Show ha llegado a su momento cúspide con Magnolia. La colección de vestidos de fiesta y novia que la propia Isabel Mascagni ha presentado ante el público, ante su ciudad, para cerrar esta cita en torno a su firma. Piezas únicas, especiales, desde los tejidos joya a los cuidados patrones, para vestir a una mujer segura de sí misma, dispuesta a ser el centro de las miradas a golpe de elegancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!